Los materiales que necesitaremos para hacer un gorro de Don Bosco serán Molde, tijeras, lápiz, regla, lana, fomix o cartulina, una pistola de silicona y un tubo de papel doblado. Oye, si no tienes fomix o no tienes cartulina, no te preocupes. Puedes hacer lo siguiente, pega dos hojas con cinta y puedes utilizarla para tu trabajo. Paso 1. Colocamos el molde sobre la cartulina, el fomix o el papel que pegaste y comenzamos con un esfero a marcar todas las partes del molde sobre el fomix o la cartulina. Hazlo con mucho cuidado. Asegúrate de marcar todas las partes del molde en la cartulina, que no se te quede ninguno. Paso 2. Agarra unas tijeras y con mucho cuidado corta todos los bordes externos de tu mano. Pero ojo, no te vayas a lastimar. Asegúrate de que el corte sea un corte limpio, llévalo con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Paso 3. Con la ayuda de una regla y el borde de las tijeras, remarcaremos cada una de las líneas de nuestro molde. Paso 4. Esto nos ayudará a que podamos realizar el doblez correspondiente. Hazlo con mucho cuidado. Paso 4. Cuando ya hayamos remarcado todas las líneas, podemos empezar a doblar nuestro fomix. Paso 4. Es momento de utilizar nuestra pistola de silicona. Asegúrate de calentarla. Pero hey, ten mucho cuidado. No te vayas a quemar. Vamos a pegar todos los bordes. Vamos a empezar a pegar los extremos de nuestro molde. Una vez que haya sido doblado, vamos a empezar a pegar todas las puñaladas uniendo los triángulos y uniendo todos los bordes. Paso 5. Con la lana escolar y el tubo de papel doblado, vamos a hacer una borla. Enrollaremos la lana en el tubo de papel, dándole 90 vueltas. Cuéntalas todas. Paso 5. Con la lana escolar y el tubo de papel doblado, vamos a hacer una borla. Sacamos nuestra lana del molde del papel y vamos a amarrarla en el centro con una hebra. Una vez que la tengamos amarrada, vamos a cortar los extremos, librando todas las puntas con mucho cuidado. No te vayas a cortar. Ahora, para darle una forma circular, vamos a sacudir nuestra borla y vamos a cortar todas las puntas asegurándonos que nos quede muy redondo. Paso 6. Ahora estamos a punto de terminar y para cerrar con broche de oro, vamos a pegar nuestra borla en el bonete de Don Bosco. Utiliza la pistola de silicona y un retazo de Fomix o cartulina. Utiliza este retazo en la base de la borla y asegúrate de que quede bien pegado. Ahora sí, estamos listos para celebrar los 125 años del Don Bosco de la Tola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!